En un intento desesperado por retenerte grité tu nombre mordí mi almohada desde mi muerte y en el silencio de mi aposento oí tu voz y tuve que llorar amargas lágrimas lloré, mucho lloré de corazón y tuve que beber mi amargo llanto era de sentimiento y soledad te fuiste sin adiós una mañana y solo me conformo con llorar y solo me conformo con llorar que mal pude yo hacerte vida mía porque esta soledad y este abandono tú sabes que te quiero todavía que verte es mi ansiedad porque te adoro lloré, mucho lloré de corazón y tuve que beber mi amargo llanto era de sentimiento y soledad te fuiste sin adiós una mañana y solo me conformo con llorar y solo me conformo con llorar que mal pude yo hacerte vida mía porque esta soledad y este abandono tú sabes que te quiero todavía que verte es mi ansiedad porque te adoro lloré, mucho lloré de corazón y tuve que beber mi amargo llanto y tuve que beber mi amargo llanto y tuve que beber mi amargo llanto era de sentimiento y soledad te fuiste sin adiós una mañana y solo me conformo con llorar y solo me conformo con llorar ¡Gol! 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 ¡Gol!